¿Qué se ha logrado en el día de hoy a través de un testigo que trajo el Ministerio Público a declarar? Se ha obtenido información supremamente valiosa, cómo se originó todo este proceso, cómo se dio esta confabulación en la Procuraduría General de la Nación para aquella época donde estuvieron presentes Rolando López, la Procuradora Ana Belfon, también estuvo presente Marcelino Aguilar, el fiscal auxiliar, y estuvieron presentes otras personas también que fueron los que fraguaron este proceso amañado contra Ricardo Martinelli. Es ahí donde el testigo se entera de que había un proceso en ese momento para el año 2014 contra Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli era en ese instante diputado del Parlamento Centroamericano. La competencia, si se le quería investigar, tenía que ser de la Corte Suprema. No podía ser de los despachos inferiores del Ministerio Público, porque así lo determina la ley. Y en consecuencia también detalló cómo dentro del laboratorio del Instituto de Medicina Legal se le metió el director del Consejo de Seguridad, Rolando López, a dar instrucciones sobre lo que tenía que hacer. El perito o el testigo, en ese momento, director de informática, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal, sobre ciertos dispositivos digitales. Lo más importante es que Luis Rivera ha dicho en el día de hoy, a quien se le dio, dicho sea de paso, una medida de protección laboral, y se ordenó al Ministerio Público investigar todos y cada una de las denuncias que ha presentado el señor Rivera Calle respecto a los hechos que él ha narrado frente a las jueces. Y nosotros estamos muy satisfechos porque esto demuestra contundentemente lo que hemos venido repitiendo una y otra vez. Esto fue algo fraguado desde el Consejo de Seguridad, en donde estaba a cargo Rolando López, quien era el lugarteniente de Juan Carlos Varela Rodríguez. ¿Por qué la Fiscalía no presentó pruebas de evidencia de materiales digitales? La Fiscalía, como ustedes han escuchado, no presentó, que se lo preguntamos al testigo, ningún tipo de evidencia digital. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque de haberlo hecho, les hubiera ido peor de lo que les fue en el día de hoy. La Fiscalía ya está con esta prueba derrotada, y si no lo quieren aceptar, es su voluntad. Pero lo importante es que hoy demostramos ya, con el testigo más importante del Ministerio Público, de que están derrotados. Y están derrotados porque todo ha sido una gran mentira. Todo lo que han hecho durante estos años, en el periodo de Juan Carlos Varela, y hasta el presente, ha sido un mamotreto armado en contra de Ricardo Martínez. ¿El procurador encargado entonces tiene que investigar las denuncias hechas por el periodo? Nosotros instamos al Procurador de la Nación, en efecto, a que retire la acusación. No hay manera de que él pueda ganar un caso que nació torcido, siguió torcido y está torcido actualmente. Él es la única persona que le puede decir a sus fiscales, y para eso le es muy fácil, que pida el interrogatorio que se ha hecho hoy al testigo institucional Luis Rivera. Y ahí se dará cuenta de que todo esto está mañado, declarado por el propio testigo institucional del Ministerio Público. Abogado, el testigo también habló de que no hizo pericia alguna en este caso. No hubo pericia porque él explicó que no le pidieron realizar ninguna prueba pericial. No hay un informe conclusivo. Es más, a pregunta de la defensa, él dice que él no se hace responsable de ninguna de las evidencias, de nada de lo que se manejó antes de que llegara a su laboratorio o a su despacho. Él no se puede responsabilizar en la integridad, en la autenticidad ni en la mismidad. Por tanto, si él no se puede hacer responsable hasta antes de que llegara a sus manos, ¿cómo puede un tribunal condenar a Ricardo Martinelli cuando justamente lo que ha hecho el testigo hoy es exonerar a Ricardo Martinelli y develar que aquí existió una componenda en lo que se conoce como la violencia institucional del Estado? Ese es cuando el Estado conspira contra ti y descarga a través de todos sus poderes, su poder y su fuerza para perseguirte. Eso fue lo que hubo en contra de Ricardo Martinelli, la violencia institucional del Estado. Señor Procurador, usted está en capacidad de corregir esto, de enmendar esto y retire la acusación porque ya con el testigo más importante del Ministerio Público se ha revelado cómo se fraguó esto en el despacho en donde usted está sentado hoy día. Yo dije que hablaría mañana, todo esto es una patraña, lo que ha dicho el licenciado Citón es lo que es, todo fue fraguado, inventado, con el único propósito de perjudicarme y mañana, destruirme. Tuve dos años preso injusta e innecesariamente y voy a demandar a todos estos bandidos y carilimpios que ya han estado detrás de esto, lo voy a demandar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuésteme lo que me cueste, el tiempo que tome, el dinero que tome. Los voy a demandar, no deberían estar en su puesto. Mañana a las nueve de la mañana se reanuda el juicio por el caso de supuestos pinchazos y continúa el interrogatorio al perito informático Luis Rivera Calles, pero esta vez por parte de la querella y posteriormente hará preguntas la defensa del expresidente Ricardo Martinelli hoy, día número 40 de juicio oral. Nos encontramos en la fase en donde la fiscalía es quien está presentando los elementos de convicción, en este caso el perito Rivera Calles como testigo. Mayores detalles en el noticiero estelar de Next Noticias a las seis de la tarde.